qué tal amigos somos hobby autos clásicos y qué les parece estas hermosas joyas sobre ruedas iniciamos opel modelo 59 un automóvil con ahora sí que es un motor original este cuatro cilindros sus pagos pues ahora sí que hay que emplacar lo realmente no lo emplacado por circunstancias de que lo quiero vender hay que sacarle placas contamos con su factura original y su tarjetón de hacienda ahora sí que vengo de cuernabaca cualquier prueba pues ayer lo podemos mostrar sin problema motor motor es un motor 1500 el original precisamente de lo que no cambia de nada tengo más de ocho años con él sin problemas ahora sí que funcionando funcionando al cien a cien a cien a cien todo alguna bonita mejor para que tengas este vídeo híjoles bastantes pero de inicio de inicio cuando lo bien empolvadísimo y que pues no lo movían y empezar a arreglarle frenos y demás y con el miedo de que pues de repente un día se quedó sin casi sin frenos en una bajada por por circunstancias de unas gomas que valen como 10 pesos cada una en los cilindros y con eso cuatro este gomitas que se le cambiaron funcionando como sin nada imagínense de 10 pesos casi valía la vida jajaja tienes bonita joya felicidades 110 110 perdón 110 mil a tratar papeles en orden cualquier cosa que les parece este bonito auto amigos iniciamos la narración con su bello frente logotipo de opel en dorado las letras opel en el cofre parrilla en aluminio defensa en cromo cuenta con sus topes de faro universal en buenas condiciones es un auto que llama bastante la atención se ve muy coquetón es el teléfono amigos hay una moldura en la parte baja del parabrisas sus llantas cuenta con tapón y el acabado en cromo en cromo y el centro en dorado el rino el color de la carrocería es un bello auto amigos vamos a ver el interior el color muy sobrio sus indicadores funciona todo amigos sus perillas y el radio que es decir el tablero en perfectas condiciones cuenta con una moldura en aluminio el asiento delantero es corrido llama mucho la atención el color de la época amigos se ve elegante tuvimos la oportunidad de conocer al propietario en el bazar del estadio azteca ahorita ya no lo están haciendo porque lo están remodelando su defensa trasera cuenta con sus toques el detalle del zapón de gasolina viene en un costado sus calaveras son únicas chequen el diseño hay una pequeña aleta es un bello auto amigos cuenta con su permiso como lo comentó el propietario hay que reemplacar el año 1959 es una joya amigos llama mucho la atención la ventana trasera es abatible desde el interior se ve mucho cristal bastante cristal el espejo retrovisor viene a la mitad nuevamente el tablero indicador de velocidad hasta 140 el propietario viene como lo mencionó en la entrevista desde cuernabaca no le batalla vean el detalle de esta palanca para los que no sepan o para las nuevas generaciones se recorre la banca para ajustarlo a la altura otro detalle en el piso ese botón que ven para el cambio de luces su placa con el modelo número de serie de opel ven muy elegantes este tipo de vestiduras en buenas condiciones en un costado le colocaron esta cinta que simula una moldura amigos es un bonito auto llama bastante la atención esta amigos para quien quiera un bello clásico aquí esta este su pintura en buenas condiciones nuevamente el teléfono para quien gusta ahí esta el año 1959 me encantó amigos bello ejemplar vamos a continuar con este hermoso Falcon el año 1970 ahí vemos al orgulloso propietario vamos a entrevistarlo porque tiene buena historia el por qué lo adquirió está estrenando juguete la verdad llama bastante la atención si me comentaste antes del vídeo hace cuantos días lo agarraste hace cuatro días cuatro días básicamente estás estrenando si porque el modelo amigo porque por mi abuelito materno tuvo puro Falcon dos puertas uno en color blanco que era el 70 y el 64 en color rubino pues prácticamente crecí con esos carros y siempre me han me han gustado el Falcon y el diseño está bonito si cofre largo cajola corta ancho musculoso digo todavía se ve deportivo si pues ya me lo llevé al trabajo y sobre el periférico me han estado tocando así de el dedo para arriba gritándome está muy padre tu carro cuídamelo este pues ya es es muy raro ver algún carro así te felicito hermano estás estrenando juguete algo más que nos quieras decir del auto pues no no todo tu nombre Dieter Najera ok te felicitamos gracias gracias por compartir nos mostrarías el motor y lo echarías a andar es 2.89 no 2.89 qué les parece el motor tapa de punterías y portafiltro en chrome es un bello ejemplar vamos a escuchar el bello rojero ahí está amigos no le batalló es un bonito auto vamos a escuchar el escape se oye muy fina tu máquina hermano si vea lo prendiste y se acerca la gente si es un orgullo no si la verdad si vale la pena estar trabajando que bueno que tengas recuerdo familiar vale más no si el precio no lo vamos a decir pero atrás de cámaras me dijo el precio y la verdad agarró una muy buena ganga amigos hay que buscar esas oportunidades que todavía las encuentran ya que ahorita los autos clásicos tienen bastante demanda y ya están muy cotizados y ya están muy cotizados si no vamos a decir el precio por top secret pero aquí el propietario me dijo el precio y lo agarró en muy buen precio agarró una gangota si checan mi canal vean los precios están algo elevados felicitamos al propietario y la verdad agarró gracias muy buen auto y la pintura está en buenas condiciones y llama bastante la atención algo más que nos quieras decir de tu belleza amigo pues no nada más seguir mejorándolo y para que pueda sacar las placas de clásico de auto clásico y pues mejorarlo y conservarlo ok defensa en cromo vean le funciona el cuarto sus calaveras inconfundibles del modelo chequen la intermitente le funciona perfecto las dos miren nada más derecha izquierda amigos son autos que duran toda la vida si uno los cuida las letras inconfundibles de falcon logotipo de la marca vean esta placa ya va el segundo for falcon que nos encontramos con esta misma placa autoproductos s a méxico distrito federal for en un costado va el segundo que me encuentro con esa misma placa tapón de gasolina el acabado en cromo medallón en muy buenas condiciones vamos a ver el interior está excelente amigos tenemos parte trasera muy cómoda todo es manual este auto si cuenta con el poste prende la luz de la cortesía vean el cielo es el original el tablero ya está retapizado el detalle del cinturón de seguridad con el logotipo de for nuevamente el evento 9 y 10 de noviembre amigos para quien guste en la hacienda de temisco el teléfono para quien guste la guantera en lámina para los que fumaban y el encendido al centro su palanca el volante ya se lo modificaron indicador de velocidad hasta 200 la alfombra a la época es un estupendo juguete la gente se acerca y le toma bastante fotos luce mucho su banca o su asiento corrido muy cómodo el piso de alfombras en aluminio tapa de puertas al color de las vestiduras es manual nada mas le falta conseguir las caderas delanteras ok ok nos comenta el propietario que le faltan nada mas las coderas le faltan pocos detalles a esta belleza se le fue un poco al pintor no pintar la placa pequeños detalles los rines me encantan amigos en cromo el cerrado suave su maneja en cromo vamos a checar los rines lucen bastante llantas en buenas condiciones medida del rin es 205 70 rin 14 para quien guste para su proyecto buena silueta amigos el medallon el medallon que decir ya empieza a lloviznar aquí en la ciudad de mexico pero nos encanta ver este tipo de autos su moldura es bastante ancha parecida o idéntica a la de mustang el espejo lateral luce bastante es un bonito auto amigos como les he comentado en estos autos me encanta el cromo se ve bastante hermoso con su tapa de punterias y el portafiltro en cromo su bahia chequen no se observa maltratada ni picada su parrilla inconfundible del modelo en aluminio de faro universal ya nos hizo el favor el propietario de bajar el capó vean que bonito diseño me encantó amigos vamos a ver la parte lateral exquisito vehículo la parte baja hay una moldura en aluminio vamos a cerrar el video espero les agrade como a mi me encantó este Ford Falcon está en muy buenas condiciones le faltan pocos detallitos espero les agrade el video somos hobby autos clásicos nos encantan este tipo de autos adiós 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 adiós